La he pintado varias veces, al carboncillo, al óleo, pero parece que la técnica de colores al pastel ha sido especialmente creado para pintarla. Para ello, disponemos de su fotografía oficial, siendo ésta la base del retrato. Realizo una fotocopia en blanco y negro de la misma y la divido en cuatro partes, ampliando cada una de ellas por separado, hasta conseguir, una vez unidas, una fotografía del tamaño deseado del cuadro que voy a pintar. Sobre esta fotografía, pongo un papel de 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 papel. Lo sujeto convenientemente y empiezo a calcar ésta con un lápiz acuarelable, pastel, grafito, etc. Vale, cualquiera de ellos. Calcaré lo más minuciosamente posible, ya que cuanto más detalles marque y con mayor exactitud, la obra tendrá muchas más posibilidades de realizarse mejor. Observo que el dibujo está perfectamente realizado y lo preparo para convertirle en un estarcido por puntos. Y no oscuro. Para esta función, por la parte opuesta del dibujo, empiezo a perforar las líneas, según vemos en la imagen, y una vez realizado esto, el estarcido por puntos, estará hecho. Para esta función, por la parte opuesta del dibujo, empiezo a perforar las líneas, según vemos en la imagen. Comprobamos que efectivamente las perforaciones quedan como deseábamos y dando la vuelta al papel vegetal con una lija de grano medio lijamos las rebamas producidas al perforar el papel quedando este listo para su uso. Sobre el papel preparado para realizar el retrato al pastel pongo en la posición deseada el estarcido fijándolo convenientemente y empiezo a darle polvos oscuros con una muñequilla con objeto de dejar marcado el dibujo. Aplico el polvo suavemente con la muñequilla procurando que el estarcido no se mueva en ningún momento logrando con ello no tener doble imagen. El dibujo queda convenientemente marcado con un lápiz acuarelable o pastel marco sobre los puntos lo más exactamente posible hasta quedar perfectamente reflejada la imagen que quiero dar color con pastel. Aunque en algunas ocasiones no se ve la acción de volver a poner el estarcido para repasar posibles trazos donde tengo dudas la realidad es que el estarcido le uso de vez en cuando lo pongo encima de la pintura del dibujo del color a medio de hacer lo caso perfectamente y compruebo si ha habido algún rasgo o algún trazo donde yo me he desviado o está mejor o está peor. El caso es que yo compruebo que todo esté correctamente y la única forma de hacerlo es con el estarcido. En todo momento se puede usar. Limpio todo lo posible el resto de polvos oscuros procurando realizar esta labor lo mejor posible. Frotando con un trapo para fundir los trazos con la superficie del papel dejando la lista para empezar a dar color. Donde veo algún detalle dibujado que no corresponde paso la goma de borrar y la lo quito. Empiezo a dar color en el fondo con objeto de que quede resaltada la figura convenientemente. Este color por supuesto es provisional viendo en el transcurso de la realización del retrato las posibles opciones que tengo para dejar este a mi gusto. ¿Eh? 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 Al aplicar en la cara uniformemente un color carne pálido lo que intento es estudiar los colores que voy a emplear en forma de mancha y a partir de estos empezar a matizar convenientemente los mismos Igualmente hago con el pelo, observando poco a poco el resultado de ello Las manchas generalmente yo las veo entornando los ojos casi totalmente y mirando la fotografía base, entonces la veo con una serie de colores en mancha y estos son los que en principio plasmo en el papel Una vez que he dado las primeras manchas, en la cara y con la goma de borrar empiezo a estudiar a grosso modo las luces de esta procurando al usar la goma de borrar que los límites de la mancha blanca que ahora se produce queden fundidos en lo posible con el color de carne En otras palabras, uso la goma de borrar suavemente procurando no dejar demasiada marca al quitar el color Con el trapo procuro fundir la mancha blanca aplicando color blanco en polvo con objeto de empezar a marcar un poco los volúmenes Empiezo a dibujar un ojo para observar más en profundidad tonalidades en todos los trazos, inclusive estudiando algún principio de sombra doy color a los labios para irme haciendo una idea general junto con algunos toques en el pelo Tratando la mancha blanca un ojo para observar más en profundidad Con el trapo procuro fundir la mancha blanca con el trapo procuro fundir la mancha blanca con el trapo procuro fuese a suavemente con el trapo procuro fundir la mancha blanca Estudio el ritmo y el volumen del pelo, persiguiendo en ello un resultado adecuado. Empiezo a ver un poco más el retrato en realización. Sé que queda muchísimo trabajo por realizar, pero poco a poco y con muchas ganas seguro que lo consigo. Trabajo con el difumino de 10 milímetros de diámetro. Este útil es muy importante para matizar convenientemente estos detalles, logrando unas sensaciones que con el trato no puedo lograr. Igualmente matizo con la goma de borrar estos detalles. El lápiz pastel que uso es bastante blando, lo que me permite usar el difumino más fácilmente. ¡Gracias! 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 He hecho y hago una serie de matices intentando encontrar poco a poco el camino más correcto para la realización de la obra! ¡Gracias! Gracias por ver el video Trabajo la piel de la cara procurando matizar los volúmenes con luces y sombras adecuadamente Vuelvo a tocar el fondo con un color más fuerte y así dar más protagonismo a la figura Empleo una muñequilla con polvos claros que al mezclarse con el tono marrón oscuro aplicado anteriormente Logro un tono más claro que no me disgusta Así, trabajando con mucha ilusión voy viendo resultados poco a poco Gracias por ver el video Con el retrato más terminado matizo más en profundidad las distintas partes de la cara Dándole un protagonismo muy importante a los ojos Parece que siempre me falta algo más por hacer en ello Gracias por ver el video 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 De vez en cuando aparecen unas ventanas con detalles de la fotografía base Para que el seguimiento de la realización del retrato sea más completo Gracias por ver el video 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 ¡Sigo matizando las sombras en la piel con trapo al mismo tiempo que aplico algún matiz rosa pálido para ajustar más el tono de carne que tiene la modelo Matizo y perfilo algunas sombras de la cara siempre buscando lo mismo conseguir plasmar su personalidad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Música ¡Suscríbete el color carne puede representarse con muchos tonos y matices pero siempre que emplees el color que decidas debes de aplicar la misma gama de colores complementarios sobre todo en retratos figurativos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video